Habla Fabricio Corona, presidente de Autlán. Con el apoyo del programa Vamos Juntos, con una inversión de 30 millones de pesos, logramos que se construyera carriles de rebasa en la carretera Federal 80. Esto, para reducir los riesgos y llegar más pronto a nuestro destino. Así, crecemos juntos en proyectos para el desarrollo regional. Segundo informe de gobierno, Fabricio Corona, creciendo juntos. ¡Gracias!